me encanta porque ella no te dice, no me queres hacer en las piernas también capaz que en las piernas, o hacerme en las piernas, no es una pregunta no hay que darle opción, sabes como tienen que decirle a la gente cuando queres que haga algo por vos tipo, me queres hacer masaje en las manos o en las piernas tipo no le des la opción de que no, entende porque si vos decís, me queres hacer masaje o no, tipo ahí le da la opción de que no me queres hacer masaje en las piernas o en las manos, entende crees que estaba en las piernas